Empezad ya. Derecho. Encerrado. Encerrado. ¡Ey, ey! A ver, aquí va a girar o no? ¿Vale? O sea, aquí. ¿Son dos movidos o no? Sí, es que yo tengo más. Sí, es que yo tengo más. Sí, es que yo tengo más. No, 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 no. ¡Sí, tres, tres, tres! ¡Sí, tres! ¡Venga, ya, ir acabando! ¡Va a ir acabando o no! ¡Eh, es la misma forma pero que la avanza la otra! ¡Venga, corralos, ya está, eh! ¡Venga, ya está, te cuento! ¡Eh, tres ahí! ¡Falta uno! ¡Aquí falta uno! ¡Agrinando, Sena, venga, uno ahí! ¡Ya! Esperad un momento, no me sale eso ¡Eh, dos! ¡No, más te va a ir! ¡A la lista, no! ¡No, más te va a ir! ¡A la lista, no! ¡A la lista! ¡A la lista, no! ¡A la lista, no! ¡A la lista, no! ¡A la lista, no! ¡Gracias! 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 Ya podéis hacer lo que queráis, Sheila. Ya había acabado, ¿no, Cristina? ¡Ah, vale, vale! Pues venga, Frank, que si corto ya no... ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale!